Lupita Lupita Dice que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora que está floreciendo Dice que el palito ya se me está consumiendo Pero es que no saben que ahora que está floreciendo Hay palito de Guayacán Que florece donde quiera Palito de Guayacán Que florece donde quiera Cuando las flores se callan No sé si es primavera Hay palito de Guayacán Hay palito de Guayacán Que bonito, de Guayacán Este es el ritmo de salsita Y así se goza la cosa Y así se goza la cosa